Se actualiza, por tanto, el régimen jurídico de la navegación dentro de las competencias que tiene el Estado para definir la legislación mercantil y civil, así como de marina, mercante y abanderamiento de buques. Contiene un régimen jurídico completo del tráfico marítimo, tal y como está en la actualidad, que comprende desde la ordenación administrativa de la navegación, los vehículos y los sujetos de la navegación, los contratos de la navegación del buque, los auxiliares de la navegación, accidentes, limitaciones y regulaciones de la responsabilidad, los contratos de seguro marítimo y una serie de normas procesales. Pero, además, el proyecto de ley presta especial atención a la defensa de los intereses medioambientales y costeros y desarrolla las previsiones de distintos convenios internacionales sobre derecho marítimo, especialmente lo que afecta a la seguridad de la vida humana en el mar, a la protección del medioambiente marino y del patrimonio cultural subacuático. Para dar importancia o para tener presente la importancia que supone este sector, solo quiero darles algunos datos. En el año 2011, que es el último dato que se dispone y en plena recesión, el tráfico marítimo, sin embargo, se incrementó un 3% y las navieras españolas facturaron 2.300 millones de euros. En España, el 85% de las importaciones y el 50% de las exportaciones se hacen por vía marítima y solo la navegación deportiva y recreo sostiene más de 100.000 empleos. Para que seamos conscientes del cambio que supone esta ley, quiero decir que el marco jurídico actual tiene 128 años de antigüedad. Hoy, la navegación marítima en España se sigue regulando por el libro tercero del Código de Comercio de 1885, que será ahora derogado. Pero, además, este Código de Comercio de 1885, en la parte relativa a la navegación marítima, prácticamente reproducía los preceptos del anterior Código de Comercio de 1829, con lo que estamos modificando una normativa que casi tiene 200 años. ¡Gracias!